¡Oh! ¡Sí! ¡No! Dad, ¿puedes oírme? Cuéntame la historia. ¿Qué? La historia sobre papá y mamá. Hazlo. Por última vez. Descansa. Hace mucho tiempo, un valiente caballero se casó con una hermosa princesa. Y tuvieron dos hijos, pero querían tener una hija, así que plantaron un gran jardín. ¿Y de la flor más hermosa nació...? Yo. Luego mamá y papá te llevaron a casa. Y todas las noches a la hora de dormir preguntaban, ¿Quién es la niña más linda? Y tú decías... ¡Yo! Y preguntaban, ¿Cómo haces para ser tan linda? Y decías... ¡Yo nací linda! Ellos decían, dinos tu nombre. Y tú decías... ¡Princesa Angelina Contessa Luisa Francesca! Banana Fanapobesca Tercera. Pero pueden llamarme... ¡Dot! Y decían, ¿Podemos llamarte Toti? Y respondías... ¡No! Solo, Dot. Llámame Toti. Y... ...¿No? ¡Orydas! ¡No!